Hola que tal carnares aqui Jaime Hagan comentando desde Skagrin y bueno pues que vamos a hacer vamos a utilizar el grito ya vamos a hablar con el con el lideg de estos nigas, de estos nigas motherfucker bueno de estos cabrones para que nos enseñe el grito desgarrar dragón y bueno vamos a ponernos el grito ya lo tenemos pues ahi les va ok ahora eres el grito carga muy rapido para una cransparks tambien yo les dije que iba a traer cosas que pedo ya les dije que iba a traer cosas interesantes este juego este y lo estoy haciendo o lo estoy tratando de hacer ok ya me di cuenta que daba de puta madre ay hijo de la tostada ahora ahora la putito ok este grito me va a ocasionar muchos pedos pero una crans sinceramente asi es pedo es pedo eh espectro de hierro ay ay hija de chingada ya muerete cabrón ya ay ay ahi madres creo que soy el único mexicano jugando jugando hasta grito para una cransperon verdad que Que les guste Que pedo Esto es un Guas de esqueletos O sea, tragón, o sea, este pendejo Se ha chingado tragones O que pedo Espero que si nos Nos ayude esta niga Y no solamente sea un Un bisfarsante No es cierto, carnes La neta, en este juego he estado He estado subiendo un chingo Nada más miren La cantidad de gritos que tengo De destrucción, no tengo tantos Pero pues ahí nos allá vamos Para uno, carnes Apenas, bueno, no sé cuándo Subo este video Hijo de tu pinche madre A ver, si no se conoce Este video, pero En estos días agarraron A Chepo Guzmán ¿Ustedes qué creen? ¿Que en verdad lo agarraron? ¿O que solamente es una pinche farsa? Eh, como sea Vamos a enfocarnos Natalmente en el pinche video A ver ¿Dónde está este cabrón? A la madre Viva hasta la punta De chingada De güey Oh manches Este cabrón Si vive hasta la vida Re chingada Madre güey Y aunque no lo crean A este tipo de personas Se les puedo considerar Hermitaños Y fuera mamada Todavía eran hermitaños Ah, cara verga Temprano 2016 Carnales Todavía hay Hermitaños ¿Cómo lo pueden ver? Garganta del mundo Nuevo descubrimiento Ay, hijo de la Drem Jollok Saludos Bunzunik Soy Parzunik ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué te trae a mi estrumah? ¿A mi montaña? Ja Puta madre Tal y como me creó Mi padre Haganos Como tú Dov aquí Dime ¿Por qué has venido Volar? ¿Por qué te inmiscuyes En mi meditación? ¿Qué pedo Con esta? Hmm Drem Paciencia Hay formalidades Que deben observarse Cuando dos Dovs Se encuentran Por primera vez Ok Ok Como reza la tradición Milenaria El más anciano Habla primero Ok Escucha a mi Fuku Siéntela en los huesos Igualala Si es que eres Dova aquí Ok Ok Que pedo con este cabrón Ok Que pedo con este cabrón Ok Así que Esta es la última palabra De este No hasta que nos hayamos presentado De vida Pudencia Y sin Jaime Pon a prueba Pudú Contra el mismo Dova King Ahora Muéstrame De que eres capaz Salúdame Como un Dova Y no Como un Mortal Ok Ok ¿Por qué te demoras? Ay cabrón Este no era ¿Verdad? Ahora sí ¿Eres Dova King O no? ¡No! 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 Hace mucho que no he tenido el placer De conversar con alguien De mi propia estirpe Ok Ah Te estaba esperando Próximo Que güey No has venido hasta aquí Para Timbuk Con un viejo Dova No Estás buscando un arma Contra Alduin Si güey Pues como no No mames Desconozco el Zuum Que buscas Krosis No puedo Conocerlo Vosotros Vosotros Los Jor Los mortales Lo creasteis Como arma Contra los Dov Los dragones Nuestras jadrimen Nuestras mentes No alcanzan Siquiera A comprender Sus conceptos Ok Tren Todo a su debido Tiempo Antes tengo Una pregunta Para ti Échame ahora Papá Échame ahora ¿Qué deseas aprender Este Zuum? A ver 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 Eso tiene Mucha razón Alguien diría Que todo debe Llegar a su fin Para que lo siguiente Pueda suceder Bueno Eso sí ¿Es acaso Este mundo Un simple huevo Del siguiente Calpa? Bueno ¿Limboquín? ¿Acaso Impedirías Que el siguiente Mundo Llegase A nacer? No Vas Una respuesta Razonable Pues sí Güey Ro Fus Tal vez Tú simplemente Estés Compensando Las fuerzas Que se afanan En precipitar El final De este mundo Ok Incluso A aquellos Que navegamos En las corrientes Del tiempo Nos es imposible Ver más allá Del fin De los tiempos Ok Cabrón Vamos a cerrar Un poquito Esto ¿Sabes por qué Vivo aquí En la cumbre Del monaven? ¿Ned? Lo que vosotros Llamáis La garganta Del mundo No Los dragones Es costa Cierto Pues sí ¿No? Pero pocos Recuerdan Que fue aquí Mismo Donde Al Tuin Cayó Derrotado Por los Antiguos Lenguas Horares Horares Tal vez Ya nadie Salvo yo Recuerde Como lo derrotaron A ver Entonces Tampoco Fue derrotado Realmente Entonces De haber sido así No estarías Hoy aquí Buscándole Para derrotarle Bueno Buen punto Los nórdicos De aquella época Usaron el desgarro De dragones Para paralizar A Alduin Pero no fue suficiente Ok Mullah Unslad Fue El Kel El Pergamino Antiguo Lo usaron Para Para Desterrarlo Y dejarlo A la deriva En las corrientes Del tiempo Horares A ver Aguanto No fue Intencionadamente Algunos Deseaban Que se marchase Para siempre Perdido Para siempre Meye Yo sabía Lo que pasaría Ahora eres O sea que A ver Aguanten Aguanten Tiempo Tiempo Siempre Avanza Por eso Siempre He vivido Aquí Llevo Esperando Miles De vuestros Años Mortales Entonces A ver Aguanta Donde 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 ¿Cómo Explicarlo En tu Lengua Los Dos Tienen Palabras Para Ciertas Cosas Y Los Yor No Es Un Un Artefacto De más Allá Del Tiempo Los Que Esa Es Solo Una Pequeña Parte De su Poder Tid Crent Si me trajeses Ese pergamino Antiguo Aquí Al Tid Ahran A la grieta Temporal Con el Pergamino Antiguo Que se usó Para romper El tiempo Tal vez Tú puedas Volver A forjarlo Unirlo Con el Otro Extremo De la Grieta Ok Podrías Aprender El desgarro De dragones De aquellos Que la Crearon Ok 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 Según Lo que Entiendo O sea Los antiguos Nórdicos Mandaron Al pinche Arduin Al tiempo Actual Del juego Rompiendo Mola madre A mi Muchas Gracias Hijos A su Puta Madre Grosis No Apenas Sé que Ha pasado Ahí abajo Durante Los largos Años En los Que he Vivido Aquí Probablemente Estés Mejor Informado Que Yo Va Confía En tus Instintos Dova King Ok Tu sangre Te mostrará El camino Así que Has llegado Hasta aquí Hasta Mi No Es tarea Fácil Para un Yo MORTAL INCLUSO PARA ALGUIEN CON DOBASOS SANGRE DE DRAGÓN Ok ¿Qué quieres saber De mí? LONG ZUGUN DREM JAN Saludos Que pedo Habla Te escucharé Llevo siglos Enseñando El camino De la voz Y ya Enseñaba El ZUGUN Mucho Antes De eso Pero No Dova King Ya No Vienen Otros A Instruirse Saran Tú Has Sido La Primera Persona En Más In Siglo Medito Sobre Las Rodmula Las Conocer Una palabra De poder Es incorporar Su significado A tu esencia Interim Ok Si Se Se Bien ¿Deseas Que te enseñe Dova King? ¿Qué palabra Reclama De ti Un conocimiento Más profundo? A ver Desvanecimiento En tu lengua Los mortales Tienen Reflex Eso Es Fáim Deja Deja Que ese Significado Te Inunde Sum Armora Descubrirás Como tu Espíritu ¿A poco Si? Gritos Disculpen Que haga Esto ¿Cuál es tu vocación Toma King? Se llama Fuerza En tu lengua Pero cuando Tú empujas Al mundo El mundo También Te empujan Si Descubrir 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 En cómo Ejercer La fuerza Eso Es Fus Deja Que su Significado Te Madre ¿Cuál es tu vocación Toma King En tu lengua S Medita sobre esto Mientras el fuego Se acumula En tu Sum En tu Respiración Sum Arc Moral Ok Ya aprendi Ok Ya aprendi Mucho Ya aprendi Mucho De esta Nigga Nunca me esperaba Que este Güey Fuera Capas A la Tormenta ¿Qué pedo? Nunca me esperaba Sinceramente Que ese Cabrón Fuera un Tragón Soy Honestos Pero Vaya Si Si me sacó De a Pedo No Nos vamos a Abrir con Esta Nigga Y nos Vamos a Ibernia Cabrones Ok Este Güey Anda Por aquí ¿No? O Como Ven Huelga Imprima Sargo Una A ver No te duermas Cabrón Así que Ya has hablado Con Parthurn Si A huevo Che carna ¿Te ha contado Cuanto querías Saber? ¿Él te ha enseñado El grito De esgarro De dragones? Ned Güey Y así sea Si él Considera necesario Que lo aprendas Nos inclinaremos Ante su sabiduría Si tienen Que Nunca nos hemos Preocupado Con los Pergaminos Creo que Hasta los Mismos Dioses Temería Interferir Con semejantes Poderes Y con Razón Por lo que Respecta A su Paradero Blasfemias Como es Han sido Desde siempre La especialidad De los Magos De Ibernalia Tal vez Ellos puedan Contarte Algo Acerca De ese Pergamino Antiguo Que Buscas Tal vez No Pero Este grito Ya ha sido Utilizado Te has Plante Aquello Si el Mundo Para su Fin Que así Sea Dejemos Que muera Y renazca Fue creado Por aquellos Que vivieron Todas Cuando Si buscas Aprender Y utilizar Ese Grito Bueno Carnales Yo creo Que aquí Me Aquí Corto Este Video Sinceramente Es un Gran avance Para mi La neta Este Más que avance No mames O sea Tengo Dos gritos Nuevos Muy Chingones Pero bueno Carnales Pues Yo creo Que corto Este video Y nos Vamos A Otro Va Voy a Grabar Estos Dos Vídeos Enseguida Va Ahorita Nos Somos